Aunque tú me has entrado en el agua todo Aunque tú me has muerto a todas mis ilusiones En vez de más decirte con gusto en color En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro inmensas penas de tu extraño Y siento el dolor profundo de tu partida Y yo no sé que se va creyendo, niño En el aire y manera En el aire y manera con mi vida Sufro inmensa pena de tu extraño Y siento el dolor profundo de tu partida Y yo no sé que se va creyendo, niño En el aire y manera En el aire y manera con mi vida Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Porque después de morir, contigo quiero seguir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Mi manera tiene mi alma Mi manera tiene mi pueblo Mi manera tiene mi tierra, yo canto pa' quitar las penas Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Yo no canto pa' quitar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir ¡Gracias!